Es momento de decir, juntos lo logramos. Juntos lo logramos. Yucatán habla claro. Bueno, y este día ha sido de reportes solucionados. Hemos tenido ya varios mensajes que nos han compartido a través de nuestra cuenta de Facebook. Y claro, también le vamos a presentar algunas de nuestras llamadas que hemos tenido. Y hoy quiero presentarle este reporte solucionado. Luego de largo tiempo de permanecer en la oscuridad para la tranquilidad de los vecinos, una calle de la colonia Ascorra hoy ya cuenta con las luminarias del alumbrado público encendidas. Cansados de que el alumbrado público fuera deficiente en la calle 57 Diagonal con 20 y 24 de la colonia Ascorra, los habitantes del rumbo se comunicaron a Yucatán habla claro. Y hoy la situación ya solucionada presenta otra imagen de esa vía que tanta preocupación causaba a los vecinos del oriente de la ciudad tras la gestión de Yucatán habla claro al respecto. De esta manera, hoy nuevamente en Yucatán habla claro podemos decir que juntos lo logramos. Bueno, y aquí pues ya también el agradecimiento a servicios públicos municipales por poder atender de manera oportuna este reporte que nos hicieron el día viernes. Ya ayer ya estuvo solucionado, lo fuimos a verificar ayer por la tarde. Y mire usted, estos fueron los resultados allá en la colonia Ascorra. Gracias.